Parece que hoy sí llegó la primavera oficialmente a Mar del Plata. Así se encuentra la tarde en la costa de La Feliz. Sé que oyen mis pensamientos. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. Radiante sol, playa a pleno con la gente disfrutando de mates, algunas bebidas, disfrutando con compañía. La Feliz, en el mes de octubre, arde el sol. Arde de cara al verano. Arde de cara al verano.